Firman Convenio de Derechos Humanos del Estado de México y FAME-COM. Procuraduría de Guatemala y CDH Chihuahua firman Carta de Entendimiento para Promover Derechos Humanos. Pide Defensor del Pueblo que se garantice servicio de salud en Colombia. Recomienda Defensoría del Pueblo de España protección temporal a venezolanos en ese país. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. El Ombudsperson del Estado de México, Jorge Olvera García y Luis Alfonso Guadarrama Rico, presidente de la Asociación Civil Red Internacional FAME-COM, organización enfocada a los proyectos de investigación sobre familias y medios de comunicación, signaron un Convenio General de Colaboración Científica, Académica y Cultural, a través del cual impulsarán investigaciones y capacitación en materia de derechos humanos para favorecer el servicio a la sociedad. El objetivo general del convenio es desarrollar investigaciones, actividades y proyectos de interés común, además de intercambiar experiencias y efectuar acciones conjuntas encaminadas a la protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación en la materia. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, México, José Luis Armendariz González, firmaron una Carta de Entendimiento a través de la cual se llevarán a cabo programas para la capacitación, formación, promoción y divulgación en materia de derechos humanos. El documento establece que se propondrán los mecanismos para la realización de actividades académicas, científicas, culturales, de investigación, capacitación, formación, actualización, así como estudios, cursos, foros, talleres, conferencias, seminarios, diplomados, ediciones y publicaciones en materia de garantías fundamentales. Al estar aprobados los proyectos o programas de trabajo, serán elevados a categoría de acuerdo específico de colaboración entre ambas instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos. Lo que pasa en el sistema de salud es algo criminal que atenta contra la salud y la vida de los colombianos, expresó el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, luego de una mesa de trabajo con el procurador, Fernando Carrillo, el ministro de salud, Juan Pablo Uribe, y el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal. La Defensoría del Pueblo encontró problemas como la falta de oportunidad en la atención médica, tanto de medicina general como de citas por especialistas, o la entrega parcial o nula de medicamentos, en especial los de alto costo. Los colombianos se acercan a la Defensoría, a la Personería, a la Procuraduría, a que les presentemos tutelas porque no les dan el servicio, de modo que es el momento de parar y de que el sistema funcione. Nuestra única intención siempre ha sido garantizar el derecho a la salud de los afiliados, enfatizó el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio del Interior que formule una propuesta al Consejo de Ministros para que realice una Declaración General de Protección Temporal para los Ciudadanos Venezolanos mientras se encuentren en España. La institución ha constatado el elevado número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver y la casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado. Según los últimos datos recibidos, el pasado mes de junio estaban admitidas a trámite y pendientes de resolver 17.969 solicitudes de protección internacional de ciudadanos venezolanos y se habían concedido los primeros seis meses de 2018 tres estatutos de asilo y ninguna protección subsidiaria. Este régimen de protección temporal está previsto para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país. Tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.